Para bajarlo a cero me parece excelente, excelente, porque ahí se evitarían muchos accidentes, muchos problemas para la gente, para todos los conductores. Me parece ideal. Me parece perfecto. Es que se debe conducir con cero gramos por litro de alcohol, sí. ¿Crees que de esta forma se reduciría un número importante de accidentes? Sí, pienso que sí. Y para nosotros fue siempre así, tolerancia cero. Está bien que sea para todos. Está bien que sea para todos, sí. Sí, porque es un riesgo. Es un riesgo manejar con alcohol en la sangre, es un riesgo. Tienen que controlar más. ¿Hay mucha gente conduciendo con un alto porcentaje de alcohol, crees vos? Supongo que sí. Malos fines de semana. Perfecto. Está perfecto, sí. Estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Sí, mucha gente veo que maneja, que ha tomado y que sale a manejar sin ningún problema, como que no pasa nada. No, me parece bárbaro. Está perfecto. Perfecto. Nada, nada de alcohol. Y nada de celular. Al volante. Así, de esa forma que se reduciría un número importante de accidentes. Yo creo que sí, que sí. Sí porque vas distraído con otras cosas. Si manejás, prestá atención a lo que estás haciendo. De alguna cosa la ves. Y nada de alcohol. Y nada de alcohol. Y nada de alcohol.